El embajador de Rusia en Serbia asegura que detrás de la reciente escalada entre el país balcánico y la autoproclamada República de Kosovo está Estados Unidos, que saca provecho de una situación tensa en la región. ¿Quién está detrás de esto? Pristina, por supuesto. Pero lo más importante es que Pristina está respaldada por Washington y por la Unión Europea. Por cierto, hay muchos paralelismos con Ucrania, aunque a diferente escala. Pero en este caso, la Unión Europea, al igual que en el caso de Ucrania, en el caso de las sanciones contra Rusia, actúa contrario a sus intereses, siguiendo las órdenes de Washington. Washington se beneficia de un conflicto latente, se beneficia de mantener la situación al borde del colapso. El diplomático agregó que Occidente utiliza el conflicto para poner de rodillas a Belgrado y obligarla a sumarse a las sanciones contra Moscú. Las tensiones se intensificaron este domingo ante el intento de las autoridades kosovares de prohibir documentos de identidad y matrículas serbias a partir del 1 de agosto. La medida que provocó fuertes protestas fue aplazada un mes bajo presión internacional. El lunes, los serbios de Kosovo desbloquearon las carreteras en el norte de la región que Serbia considera su provincia. Kosovo autoproclamó su independencia de Belgrado en el 2008, un gesto no reconocido por un gran número de países como Rusia, China, España o Grecia.